Si lo sé, han pasado 84 años desde la última vez que hice un vídeo, pero es que me dio el síndrome de Kazoo, y me ha dado un chingo de flojera hacer vídeos y esas weas, lo único que puedo usar como excusa es que me puse a jugar juegos de Pokémon, pero en emulador porque soy pobre y no me dan ganas de hacer vídeos, como Kazoo, pero para que no se olviden de mi como Standler, quiero traerles otro vídeo de preguntas y respuestas, aunque tomando en cuenta la cantidad de subs que tengo más el menos del 10% que ven mis vídeos estoy seguro que nadie verá esto malditos suscriptores de ms y ya sé que ya van como 7 vídeos que hago de esta madre, pero es mi canal y yo hago lo que quiera. ¿Alguna duda? ¿Quién se robó mis zapatillas? Este preguntas y respuestas será un poco diferente a los otros 6, ya que esta vez pienso poner algunas reglas, que deberán cumplir o les corto los genit. El límite de preguntas es de 4. No quiero preguntas repetidas como cuántos años tienes, o cómo te llamas, o cuánto cuesta el kilo de chorizo si no es mucha molestia, quisiera que algunas de las preguntas que me dejen en los comentarios estén relacionadas a los videojuegos, sobre todo de Pokémon porque soy un pinche fanboy asqueroso. También de cosas como Youtube, películas, series de televisión, y cualquier cosa menos cuánto cuesta el chorizo. Bueno sin más que decir, espero sus preguntas en los comentarios, y yo me despido. Nos vemos cuando los planetas se alineen otra vez. Bye.